¿Listo? Bueno, desde Córdoba, Argentina, dedicado a todos los viajeros del mundo, ¡Arriba esos monchileros! ¡Un juez! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Poyoyoyorro! Y un buen día yo salí de casa con una guitarra al hombro para ver que esto que pasa allá Toda esta sociedad que todo lo corrompe, me quise bañarme en los ríos y caminar por los montes Quise aprender de culturas milenarias, de voz de las ciudades, con dientes precarias Quise volar como un condo en el cielo, caminando por el mundo al mar ¡Sabe lo que es bueno! ¡Esta! La vida es un viaje Es una aventura, es todo un aprendizaje La vida es un viaje 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 ¡Yo! Yo, yo, yo- Yo, 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 yo- Yo, 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 yo- Córdoba, tú de bol! ¡Y-es, Shutru! Caminando por el mundo, mucha gente me encontré Muramos artesanos, músicos y chamanes Es gente de la calle que se busca en la vida Gente que ha sufrido mucho, pero cura su integridad Todo el culo es bueno cuando hace lo que quiere Me siento en paz y pares entre hombres y mujeres Caminando por la vida, nuevamente a respetar A las fuerzas del destino que desean a soñar La vida es un viaje, es una aventura y todo lo aprendizaje La vida es un viaje, de corazón y la fe y un pequipaque La vida es un viaje, es una aventura y todo lo aprendizaje La vida es un viaje, de corazón y la fe y un pequipaque Corazón cable, triunpequipaque Corazón, tíga fe y un pequipaque Corazón, tíga fe y un pequipaque Corazón, tíga fe y un pequipaque La vida es un viaje